Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hola, bienvenidos, es un gusto saludarlos. Mi nombre es Felipe Cruz y les agradezco muchísimo, muchísimo que ya estén conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube que se llama El Philip, a través de nuestro podcast que lleva el mismo nombre, que por cierto me pueden encontrar en Amazon Music o en Spotify. También les quiero agradecer muchísimo a toda la gente que nos hace el favor de vernos a través de nuestra plataforma de Facebook, que es la página que se llama El Philip. Muchísimas, muchísimas gracias y bienvenidos sean ya en este fin de semana. Oigan, este es el primer fin de semana de marzo, si no estoy mal. Entonces, les quiero agradecer mucho por iniciar el tercer mes con nosotros y dándole la bienvenida al mes de la primavera. Y vaya que sí se ha dejado sentir. Oigan, qué calorones están haciendo, pero tremendos, tremendos. Por lo menos ayer aquí en el estado de Oaxaca, treinta y cinco grados centígrados. Oigan, no inventen, ya nos estábamos asando. Claro, dirá la gente de Mexicali o la gente de Chihuahua. Ah, y por eso se espantan, acá tenemos cincuenta. Pues sí, pero el asunto es que no estamos acostumbrados. Vénganse para acá unos días cuando hace frío y ahí hablamos. Pero bueno, pues a disfrutar, ni modo, pues ahora sí que hemos hecho tanto daño, le hemos hecho tanto daño a la tierra y los cambios climáticos y todo este asunto que pues ni para qué quejarnos. No nos queda dejarnos. Entonces, ahora sí que aguantar un poquito esta situación. Ya vendrán los fríos nuevamente, pero por lo pronto vamos a comenzar este video porque, oigan, hoy les quiero platicar de la historia de un personaje que seguramente, seguramente ustedes conocen. Pero ¿qué creen? Fíjense que este personaje pudo haber tenido una fortuna enorme en sus manos. Enorme, enorme. Pudo haber sido millonario. Y se los digo así de esa manera, millonario. Pero ¿qué creen? Una mala jugada del destino, muy mala jugada del destino, lo hizo quedar prácticamente, si no en la ruina, con lo justo para vivir. Al día de hoy sigue luchando y sigue peleando por que se le haga justicia y porque vuelva a sus manos y a la de sus hermanos una fortuna que le pertenece y le corresponde. ¿De qué estoy hablando? Créanme que es una historia bastante, bastante fuerte, porque a veces los papás pensando en el bienestar de sus hijos, ay Dios mío, si meten las patas, de verdad que sí. Y ese es el caso de esta familia que, miren, tiene que ver con don Joaquín Cordero. Bueno, tiene que ver hasta con don Pancho Villa, ustedes díganme nada más. Bueno, hoy les voy a presentar la historia de don José Luis Cordero, mejor conocido como Pocholo. Y a Pocholo muchos ochenteros lo ubicamos, bueno, más bien a José Luis, muchos ochenteros lo ubicamos por este personaje de Pocholo, el conserje del edificio de papá soltero, con César Costa y todo el elenco. Hoy vamos a platicar de la historia de él, pero ¿de dónde pudo haber sido millonario este señor? Hoy se los cuento, por favor, quédense conmigo a través de este video. Pero antes de ello, les quiero recordar que pueden ustedes suscribirse de manera gratuita a nuestro canal de YouTube. Pueden además también regalarnos un like, dejarnos un comentario, escucharnos a través de nuestras redes sociales y eso se los voy a agradecer enorme, enormemente. Además, también les quiero recordar que tenemos nuevo video que subimos ayer en nuestro canal de Consabor a México. Vamos a iniciar. Gracias, gracias nuevamente por estar aquí con nosotros, acompañándonos y vamos a iniciar con esta historia que, como ya bien les decía, es una historia bastante, bastante interesante. Y no solamente por tratarse de una persona conocida o de una persona famosa. No, 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 no. Fíjense que, además de todo, este señor lo conocimos como actor, pero además también es músico y músico de los buenos. Fíjense que su historia artística comienza por ahí de la época de oro del cine mexicano, con estos actores buenísimos, buenísimos, que además de todo, estos grandes actores pasaron a la historia en muchos sentidos. Recuerdan ustedes a don Joaquín Cordero, que en paz descanse, Joaquín Cordero fue un estupendo actor, pero además de todo, galanazo y además de todo, oigan, que por paso tenía don Joaquín Cordero. Pero indiscutiblemente sí, bueno, pues resulta que don Joaquín venía de una familia, una familia de artistas, además de todo. ¿Por qué? Porque resulta que este señor tenía un hermano de nombre Víctor. Don Joaquín Cordero tenía un hermano de nombre Víctor. Víctor Cordero, aurrecochea, el nombre de él, ¿no? El nombre de ellos, completito. Bueno, pues resulta que Víctor, un gran compositor mexicano, gran compositor. Ahora les voy a platicar un poquito de la historia de Víctor porque créanme que es muy interesante. Bueno, resulta que Víctor, al paso del tiempo, se casa, tuvo varios hijos, pero uno de ellos, uno de estos hijos, fue justamente José Luis. Es él, justamente, José Luis Cordero. Píjense que a José Luis lo ubicamos como un hombre, sí, como Pocholo, pero como un hombre que se dedicó a hacer pasar buenos momentos a su público, a hacerlos reír, a darles felicidad, a salir en las series principalmente, pues, en un tono un poquito de comedia. Este señor don José Luis Pocholo tiene al día de hoy 67 años. Tampoco es que estemos hablando de alguien así súper, súper grande. No, 67 años, pues, digamos que está todavía relativamente joven, ¿no? Don José Luis. Píjense ustedes que toda, toda, toda la historia de este muchacho inicia un 27 de noviembre. ¿Y por qué me acuerdo del día? Porque el 27 de noviembre, también un 27 de noviembre, nace mi hermano Elisra. Fíjense, es su cumpleaños el 27 de noviembre. Solamente que Pocholito nació en el año 1956. Mi hermano nació en 1971. Bueno, cuenta que sus papás de él, de Pocholo, como ya les decía yo, fue Víctor Cordero Aurecochea, que fue este compositor tremendo, tremendo, y la esposa de Víctor era Margarita Padilla Mora. Bueno, para que nos demos una idea del nivel de compositor del padre de Pocholo, registradas en el, en el, la, cómo se llama, la asociación de autores y compositores de México, solo canciones registradas, porque puede haber más canciones que, por una o por otra, no se llevó a cabo el registro. Pero de las que sí se saben, son cerca de tres mil canciones, tres mil. Obviamente no, no, no las tres mil, son éxito. Pero éxitos quieren saber, éxitos muy conocidos de él. Por ejemplo, la canción de Juan Charrasqueado, que además de todo, bueno, son de este tipo. Fíjense, esos eran corridos, esos eran corridos. No, no el corrido tumbado, como lo que hace ahora este Peso Pluma, y no, no, no. Estos eran corridos que tenían mucho que ver con la historia de la revolución, porque además a Víctor le tocó, aunque ustedes no lo crean, ser revolucionario. Ah, no les voy a contar esa, esa historia. Pero dentro de las canciones que compone, es esta justamente de Juan Charrasqueado, que además es, al día de hoy, una de las canciones más importantes dentro del folclor mexicano. Está también la canción de Gavino Barrera, fíjense nada más. El ojo de vidrio también, besos y copas, la mesera. Bueno, además, no solo compuso corridos, también compuso valses, compuso boleros. Bueno, Víctor indiscutiblemente es uno de los compositores, fue uno de los compositores más importantes de nuestro país. Y sí, fíjense nada más que siendo muy chiquito, muy, muy, muy chiquito, Víctor quiso pelear en la revolución, en la revolución mexicana. ¿Y saben por qué? Porque resulta que, estando este conflicto armado, había muy poco dinero, la gente estaba, pues, sumida en la pobreza. Cualquier lugar en donde haya un movimiento armado, va a haber pobreza. Y entonces, Víctor veía que, por lo menos a los soldaderos, no les faltaba un rifle, y no les faltaba comida, y no les faltaba una mujer. Y esto les estoy hablando de que Víctor era chiquito. Entonces, un buen día, fíjense que Víctor dijo, ay, Dios mío, una de dos, o me hago este pelón, que los pelones eran los soldados, o me hago sombrerudo y calzonudo, porque así se les llamaba a la gente, que él es Joaquín Cordero, él es el tío. Entonces, fíjense ustedes que decía Víctor, ¿me la quitas este, por favor? Este, Juanito, muchas gracias. Oigan, pues fíjense ustedes que, en el caso de Víctor, él siendo muy chiquito, decide hacerse calzonudo y sombrerudo, que era parte de la revolución. Fíjense ustedes que, incluso, un buen día, se le escapa Víctor a sus papás, y, ¿qué creen?, mientras los papás lo estaban, busque, 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 no, pues el chamaco, chiquillo, chiquillo, no, ya estaba con Don Pancho Villa, con Don Pancho Villa, y le dijo, oiga usted, yo vengo a ser este revolucionario, y Don Pancho, pues así, y este escuincle, ¿de dónde salió?, ¿quién lo dejó pasar?, y le dijo, ¿y por qué quieres andar en la bola?, que así les decían a los revolucionarios, porque aquí no me va a faltar un rifle, una mujer y comida, dijo el chamaco. En eso entra la mamá, bueno, que estaba, miren así, y Don Pancho Villa le dijo a su mamá de Víctor, no se preocupe, este chamaco va a ser un calzonudo, pero de esos machos, 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 que van a pelear por su país, van a pelear por su mujer, y van a pelear por su familia, y así lo hizo, porque Víctor resulta que, a lo largo de su vida, aprendió a hacerlo, y tan aprendió a hacerlo, que él, viendo todo el movimiento armado, siendo muy chiquito, comenzó a escribir sus canciones, y empezó a escribir esos corridos, que a la larga, se convertirían en grandes éxitos, en grandes, grandes éxitos, pero, además de todo, fíjense que, digo, la historia de Víctor, este compositor, que algún día les voy a contar toda la historia, porque está muy interesante, bueno, pues Víctor, ah, miren, era hermano de Don Joaquín Cordero, del que pusieron la foto hace ratito, resulta que Víctor y Joaquín eran hermanos, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, que en el momento que Víctor y Margarita se convierten en padres, uno de estos hijos, de hecho, el segundo hijo de los cinco que tuvieron, fue nada más ni menos que José Luis, José Luis, a quien conoceríamos años más tarde, como Pocholo, entonces Pocholo, pues ya traía la vena artística, digo, por un lado, el papá compositor, y por otro lado, el tío actor, pero además, un actor de mucho renombre, mucho, ya la vena artística la traía, sí o sí. Bueno, pues fíjense ustedes que para Pocholo, siendo muy chiquito, muy, muy, muy chiquito, era muy común que a toda la familia, a los cinco hijos, además de Margarita y de Víctor, los invitaran a las comidas de la Asociación de Autores y Compositores, y en esta, en estas comidas, todos los niños, hijos de Víctor, llegaron a convivir con grandes, grandes, grandes compositores, pero miren, les estoy hablando de compositores como un José Alfredo Jiménez, por ejemplo, o sea, de estos artistas enormes, enormes, ¿por qué? ¿Por qué les platico toda esta historia? Porque muchas veces llegamos a pensar que, ay, como Pocholo fue un actor de reparto, igual y quién sabe de dónde era un hijo venido a menos, no, 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 don Pocholo, don José Luis Cordero, créanme que tiene una historia muy, muy, muy interesante, bueno, pues resulta que la familia, fíjense que no vivieron en un lugar fijo, la familia de Pocholo estuvieron en diferentes colonias viviendo, pero uno de los lugares que más recuerda José Luis era San Andrés Tetepilco, que esta colonia de San Andrés Tetepilco está ubicado en la delegación Iztapalapa, fíjense que ahí es donde hace su secundaria Pocholito, y entonces, pues siendo, siendo un muchacho de secundaria, a esa edad comienza uno a formar lo que serán nuestras amistades para toda la vida, ¿no? Gente con la que uno se lleva bastante, bastante bien durante muchos años, y es ahí en estas, en esta secundaria de San Andrés Tetepilco, que Pocholo comienza a platicar con muchos de los muchachos, y con muchos de ellos comenzó a tener puntos en común, y entonces fíjense que de pronto iba saliendo uno que decía, yo toco la batería, yo toco el bajo, yo toco tal, yo canto, yo bailo, yo hago esto, bueno, Pocholo para aquel momento, para aquellos años, quería ser compositor y cantante, él quería ser músico, no quería ser actor, ni pasaba por la mente de él ser actor, claro, tenía el ejemplo de su tío Joaquín, pero lo suyo, lo suyo, eran las enseñanzas de su padre, el cómo escribir, cómo componer, y cómo tocar, aparte algún instrumento musical, entonces se junta un grupo de chamacos de la secundaria, para formar un grupo musical, y estaban encantados de la vida, porque además sabían la importancia que tenía José Luis, dentro del mundo de la música, que por lo menos su papá, era muy conocido en la asociación de autores y compositores, entonces fíjense que, los instrumentos que llegaron a tener en aquel momento, este grupo de muchachos, eran casi casi de juguete, no eran instrumentos muy 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 profesionales, porque estaban iniciando apenas, y tocaban pura música de rock, oigan, los Rolling Stones, los Doors, pura pura música, y ellos ya se sentían, ya se sentían así como, como súper 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 rockeros, pero lo que empezó siendo un juego, fíjense que a la larga, se fueron posicionando, y fueron siendo contratados, en diferentes fiestas, eventos, obviamente no estamos hablando, de un auditorio nacional, no, pero si estamos hablando, que cada vez se presentaban, en lugares más importantes, además, José Luis, tenía un vecino, que también era músico, igual que su papá, y ese vecino, que era jovencito, pues les dijo, vénganse para acá, y acá ensayamos, y acá tocamos la guitarra, y este vecino, le enseña a José Luis, no sólo a perfeccionar, el tocar la guitarra, también le enseña a tocar bajo, incluso le enseña a tocar la armónica, fíjense que, poco a poquito, este grupo se va haciendo, más grande, más grande, más grande, más grande, y obviamente José Luis, estaba encantado de la vida, porque su sueño, de convertirse en un artista, en un músico profesional, poco a poquito, iba cumpliéndose, llega el momento, en el que ahí en la colonia, en San Andrés de Tepilco, fíjense que, comienzan a organizar tardeadas, y las tardeadas son, porque en una tocada normal, digamos, pues hay reglas, y no se permite, que haya personas menores de edad, porque hay alcohol, porque hay otro tipo de, de consumos, entonces, en las tardeadas, es como más familiar, van chavitos, 15, 16 años, 17 años, son tardeadas, en donde además, no se sirva, o bueno, hoy en las tardeadas, supongo que ya hay de todo, pero en aquellos años, las tardeadas, eran muy cuidadas, y fíjense que Pocholo, junto con su grupo, era, pues eran los, los que amenizaban, estas tardeadas, hagan de cuenta, lo que hoy, es un perreo, así que los chamacos dicen, vamos al perreo, y anda, puro escuinclillo, ahí bailando, que miren, puro chamaco, bueno, pues hagan de cuenta, pero en aquellos años, era todo sano, bueno, entre comillas también, pero, por lo menos, no era tan, tan, tan reventado, como ahora, que dicen las chamacas, es que yo no me enteré, quién sabe, cómo me embarazaron, pero yo nomás, estaba bailando perreo, ay, chamacas, bueno, también, bueno, pues resulta que, Pocholo, y su grupo, amenizaban estos lugares, fíjense ustedes, que incluso, él estaba tan metido, en el rollo del rock, en una ocasión, uno de sus hermanos mayores, le dice, oye, quieres ir a un festival, va a estar bien bueno, porque va a haber puro rockero, ¿cuál festival? Pues no se fueron a meter, al festival de rock de Abándaro, esa que fue en el año 1971, fíjense nada más, ahí fue el Pocholo, y estuvo, que dicen que esa fiesta estuvo, pero, larguísima, pues Luis de Ayano, ya anduvo, no más ustedes dirán, bueno, pues, después de haber regresado, de este festival de Abándaro, Pocholo, es cuando decide, no, lo mío es ser artista, yo quiero algún día, tocar como estos grupos enormes, que se presentaron allá en Abándaro, y habla con su papá, y su mamá, y les dice, pues, que quería ser artista, igual que el papá, igual que el tío, fíjense que, los papás, ¿cómo se le iban a negar, si, por un lado estaba el tío famoso, y por otro lado estaba el compositor famoso, el papá, le dijeron que sí, pero, la condición era que, primero tenía que estudiar, una carrera universitaria, no había manera, de que le permitieran hacerlo, si José Luis, no estudiaba, y resulta que José Luis, no le queda de otra, y dijo que sí, dijo, está bien, no hay ninguna situación, el problema es, que mientras José Luis, había dicho que sí, iba a ir a la escuela, pues ya estando a la escuela, no entraba a clases, entonces, no entraba a clases, y lo peor del asunto, oigan, es que, fíjense que, se ponía en el patio, a tocar, a cantar, a escandalizar, de acuerdo a la escuela, y obviamente, esto a los maestros, pues no le, no le gustaba, bueno, pues a final de cuentas, así se la fue llevando, un buen rato, según fingiendo, que estaba estudiando, fingiendo que, apague el teléfono, por favor, Dani, según fingiendo, que estaba estudiando, según fingiendo, que estaba ahí, él, este, siguiendo los consejos, de los papás, pero resulta, pues que a la hora de la hora, el chamaco, pues estaba, yéndose de pinta, que era lo que hacía, bueno, ella tenía muy en su mente, que quería ser artista, entonces, resulta que, viendo, que el muchacho, sí quería realmente, convertirse en artista, le recomendaron, entrar a la academia, de la anda, fíjense que, José Luis, entra, tratando de ampliar, sus conocimientos, artísticos, no porque quisiera ser actor, sino porque él sabía, que cualquier tipo de estudio, relacionado a lo artístico, le podría funcionar a él, para estar en un escenario, de hecho, ahí en el, en el, la escuela de la anda, en esta academia artística, estuvo, tres años, es decir, se preparó, no es un improvisado, no es alguien, que de la noche a la mañana, quiso ser artista, o porque el tío, era famoso, no, se presenta, estuvo ahí, estudiando durante, tres años, todavía después de esto, le dijeron, oye, hay un taller, de actuación, en Televisa, no era el CEA todavía, le dijeron, hay un taller, de actuación, ahí en Televisa, pero, pues ahí tú puedes estar, el tiempo que quieras, y te pueden dar trabajo, también, ahí estuvo, dos años y medio, estamos hablando, por lo menos, de cinco años y medio, en el que José Luis, estuvo preparándose, preparándose, llegan los años ochenta, que bueno, creo yo que para muchos, son los años gloriosos, no, los años gloriosos de la vida, fíjense ustedes, que José Luis, todavía no había trabajado, en la televisión, todavía no había hecho nada, y su papá, que sabía que José Luis, había trabajado, o había estudiado muchos años, para convertirse en un artista, quería verlo, o en un escenario, o en un set, no, de televisión, pero que creen, llega el año, mil novecientos ochenta, y tres, y don Víctor Cordero, el padre de José Luis, el padre de Pocholo, muere, no logra ver a su hijo, realizado como artista, no lo logra ver en un escenario, y para él, sí fue una frustración, porque pues decía, te dije que estudiaras una carrera, bueno, miren, para José Luis, fue un golpe muy difícil, muy duro, el saber que su padre, se había ido con esa idea, que no había logrado, hacer algo importante, en su carrera, bueno, pues resulta que, justo cuando el señor, don Víctor, pierde la vida, por esa época, más o menos, estaba finalizando la primera temporada, de el programa de Cachún, Cachún Rarra, este programa, que en la primera, en la primera generación, es cuando, bueno, estuvo por ahí, Viridiana Latriste, estuvo por ahí, Chicho, Jagger, esta generación, que conocimos, primerito, primerito, de hecho, no es que haya terminado, es que poco a poquito, se fueron saliendo, los integrantes originales, y fueron reemplazando, a estos, con actores nuevos, entonces, al último, prácticamente, quedan puros actores nuevos, en lo que ya sería, la segunda generación, de los Cachunes, fíjense que fue ahí, en donde, le dan la oportunidad, de un personaje, a Pocholo, en la segunda generación, que en esta segunda generación, de Cachún, Cachún, estuvo por ahí, Laura Luz, fíjense, Laura Luz, estuvo por ahí, Adela Noriega, también estuvo, Ernesto Laguardia, Ari Telch, Eugenio Derbez, estuvo también, en esta segunda temporada, de Cachún, y es donde, le dan a José Luis Cordero, Pocholo, su primera oportunidad, bueno, a él le dan, un personaje, llamado Carolina, en esta serie, de Cachún, Cachún, Rara, bueno, no les fue tan bien, la verdad es que, los Cachunes exitosos, fueron por Kirio, Lupita Sandoval, toda esta primera generación, ellos, y tuvieron todo el éxito, en esta segunda generación, la gente la vio, pero ya no se enganchó tanto, ya fue muchísimo menos, no miren, ahí está la primera generación, entonces, ya fue mucho menos, Doña Alma Delfina, en fin, todos ellos, fueron realmente, los exitosos, pero, Televisa, no quiso desaprovechar, esta oportunidad, y lo mismo, que la generación primera, fíjense que también, les pusieron su obra de teatro, a esta segunda generación, donde estuvo Pocholo, esta segunda generación, ay, miren a Doña Godzilla, la señorita Espejo, no, 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 es que estos eran programas, muy, muy buenos, la verdad es que sí, y producido por Luis de Llano, por cierto, bueno, pues resulta que, de esta segunda generación, de los cachunes, les montaron una obra de teatro, que se llamó, Vacachunes, ¿no? Supongo yo que tenía que ver con vacaciones, bueno, pues resulta que no les iba tan mal, en el teatro, pero de repente, llega el temblor del año 85, 1985, y todo se terminó de entrada, se cayeron los televiteatros, de entrada, pero además, todo se detuvo, todo, 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 y ahí se terminó, la aventura de los cachunes, porque, además, no es que el programa en televisión, haya sido el éxito, que había sido la primera, entonces, pues imagínense, fue, fue muy difícil para el pobre de Pocholo, que era su primer proyecto, y pues se lo tumbaron así, por el, por el terremoto, que por cierto, ahí, Televisa, ya ven que repite, y repite, y repite, y repite esos programas viejos, han repetido, la segunda generación, de los cachones, esta segunda generación, donde incluso estuvo Pocholo, si se ha repetido, por esos, por ese canal de Televisa, que tiene, con Comedia Antigua, pero resulta, que de la primera generación, no quieren repetir, esos capítulos, y por qué, les voy a platicar, qué fue lo que sucedió, fíjense que, en esta primera generación, participó, Fernando Arau, sí, no, este, además escritor, Fernando Arau, independientemente, a que es actor, resulta que, Fernando colabora, junto con Luis de Llano, ellos escriben, el guión para Cachón Cachón, la primera generación, y, posteriormente, Fernando también se integra, como parte del elenco, pasó, termina, la primera temporada, comienzan a ser, la segunda temporada, pero fíjense ustedes, que de repente, Televisa decide, que iban a retransmitir, la primera generación, y entonces, Fernando, fue a la oficina, de, el señor Luis de Llano, va y le dice, oye, Luis, me entero que van a repetir, a Cachón Cachón, dijo, sí, 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 a partir de tal fecha, ah, perfecto, pues nada más avísame, cuánto es la, el porcentaje que me toca, porque te recuerdo, que yo escribí, los guiones, y además participé, y mis compañeros, obviamente, también van a querer, parte de las regalías, y no estamos hablando de, uy, pues una cantidad enorme, lo que nos corresponda, pero queremos nuestro pago, porque ustedes van a volver a comercializar con nuestra imagen, y con nuestro trabajo, entonces queremos por ahí un dinerito, que Luis se le puso furioso, no, 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 ¿cómo crees? Aquí no hay dinero más que para Televisa, ni siquiera yo voy a ganar, ustedes creen, ni siquiera yo voy a ganar, ¿cómo se te ocurre? Bueno, pues Fernando Arau, se puso en contacto con, los, los jefazos, de allá de Televisa, y dijo, pues si ustedes sacan el programa, nos vamos a los tribunales, porque yo lo, lo único que pido, es lo justo, no estoy pidiendo, ni que me den el cincuenta por ciento, no, 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 yo estoy pidiendo lo justo, dijo Fernando, pues Televisa decidió enlatar estos programas de Cachún Cachún, la primera generación, y sacarlos de la segunda generación, por eso es que no, no, no vemos estos capítulos ahora en la televisión, bueno, en cambio, de esta segunda, donde sí estuvo Pocholo, pues nadie reclamó, todos dijeron, ah, pues la van a pasar, pues que la pasen, pero en la primera sí, ahí sí se puso, este, pues un poquito más pesado el asunto, entonces, José Luis, que fue de la segunda generación, o Pocholo, que fue de la segunda generación, y que no reclamaron absolutamente nada, pues quedaron en buenos términos con De Llano, ¿no? Todos ellos, bueno, pues resulta que como quedaron de cuates, quedaron de amigos, manis, manis, pues resulta que en el año ochenta y siete, Luis De Llano busca a José Luis Cordero, y le empieza a platicar, oye, fíjate que te necesito, para grabar el piloto, de otro programa, que voy a sacar en la televisión, y como los programas de Luis De Llano, estaban garantizados, como programas muy exitosos, pues le dijo, tú vente para acá, y acá yo te explico de qué se trata, va a ser un programa, un programa de comedia de situación, le dijo, bueno, llega Pocholo, el día de la, de la grabación, bueno, todavía no era Pocholo en ese momento, pero resulta que llega ahí, y ve artistas muy importantes, miren, de entrada, un Don César Costa, que Don César Costa, pues bueno, o sea, éxitos y éxitos y éxitos, de Don César Costa, ¿no? Como, como hay una canción que dice, me fui del pueblo, a ver si así, tú me querías como yo, a ti, ¿se acuerdan de esa, ¿no? Bueno, pues Don César Costa, gran artista del, del rock de los sesenta en español, resulta que, él iba a ser el protagonista de esta serie, él iba a ser el papá de la, de, de una familia, ¿no? En donde el señor había enviudado, sus hijos iban a ser Edith Márquez, fíjense que recién había salido de Timbiriche, estaba Luis Mario y Gerardo Quirós, estos hermanos, que hoy, fíjense, Gerardo, productor de teatro, y Luis Mario, gran, gran, actor de doblaje, gran actor de doblaje, además, en esta serie, estaría, ahora, Alonso, que es el, el personaje que hizo Gumara, o la chica de servicio, de esta casa, estaba Octavio Galindo, que era el, el amigo de, de César Costa, el amigo Juan, pero, le faltaba a Luis de Llano, todavía, un personaje que sería, el portero del edificio, y para eso, había llamado a Luis, a Luis, José Luis Cordero, que es, Pocholo, fíjense que, el nombre, de la, en la serie, era Apolonio Godínez, ese era su nombre, pero todos de cariño, pues, le decían Pocholo, fíjense ustedes, que así es como, arranca en la televisión, esta serie, de Papá Soltero, que por cierto, fue exitoso, a más no poder, ahora, también hay que mencionar, una cosa, los programas de Televisa, de los años 80, fueron, más que exitosos, sí, eso si no lo podemos negar, pero también hay una realidad, no había otra cosa, que ver, o sea, ustedes, ustedes dijeran, ay, pues le voy a poner, al canal del Filipo, le voy a poner al Alarido, le voy a poner a la Gui, o no, no había, o sea, no, 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 porque no había redes sociales, porque no había internet, porque no había otros canales, porque la gente, solo la gente, que tenía la capacidad económica, de pagar su televisión, por cable, le llegaban canales, de otros países, pero si no, pues la mayoría, digamos que el, el pueblo, pueblo, teníamos que chutarnos, lo que Televisa, pues nos daba, y por eso es que esos programas, fueron muy exitosos, muchos de ellos, sí por buenos, muchos, pero otros tantos, pues era porque, bueno, pues no tenemos nada que ver, pues ya póngale, a este, o póngale a tal programa, no, bueno, este programa, tuvo, tuvo una gran variedad, de, de personajes, no, el amigo fiel, el, el portero chismoso y simpático, los hijos adolescentes, con sus pleitos, las niñas, que se sentían Edith Márquez, un papá, que tenía la responsabilidad, de sacar adelante a sus hijos, entonces, como había, una variedad de personajes, resulta que, el público, siempre se identificaba, con alguno de ellos, por eso era el éxito, de todos, de todos ellos, y en el caso de Pocholo, quienes se ubicaban, o se identificaban mucho, con su personaje, era la mayoría del pueblo, del pueblo mexicano, mira, él sí es cuate, yo también fui portero, yo también esto, y todo el mundo se ubicaba, dentro del personaje, de Pocholo, y se comienza a ser, muy, muy, muy conocidos, empieza a ser, su nombre, empieza a despuntar mucho, incluso, al día de hoy, si decimos el nombre, de José Luis Cordero, poca gente lo ubica, y, luego, luego, pensamos, a decir, algún pariente, de don Joaquín Cordero, pero si decimos, Pocholo, ay, el Pocholo, claro, el que salía en papá soltero, como que esa parte, a nadie nos cuesta mucho trabajo, de, de entender, ¿no? Bueno, pues, fíjense ustedes que, ay, por cierto, déjenme les platico, tanto Gumara, que hacía el personaje, ya no vive, y también ya murió Juan, fíjense, el amigo de, de César Costa, bueno, ellos ya, 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 ya pasaron a mejor vida, bueno, pues, total, fíjense ustedes que, y Pocholo se hace muy, muy, muy importante, se hace muy conocido, y para él, pues, obviamente, fue la primera vez, en tener esta exposición, ante los medios, de una manera tremenda, 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 tanto, que incluso, después de hacer esta serie, Pocholo, ¿qué creen? Hizo cine, sí, fueron ocho años, los que Pocholo, estuvo en la serie, bueno, que duró la serie completa, ocho años, y en ese, que vimos a un Cesarín, al hermanito chiquito, desde que era niño, hasta ser un jovencito, ahí en la serie, durante ocho años, bueno, fíjense que después de esto, Pocholo fue contratado, para hacer cine, ay, Dios mío, pues tampoco es como, para meterlo en el currículum, porque en esos años, los años ochenta, en cine que se hacía en México, no era precisamente, un cine bonito, era un cine más bien, como para vender, como para comercializar, sin importar la historia, sin importar el guión, la fotografía, eso era lo de menos, miren, dentro de las películas, que hizo Pocholo, están, sabadaso, sabadaso, están, el francotirador fenómeno, están, chiquita no te la acabas, están, te gustan, te las presto, aquí, las películas, que llegó a ser Don Pocholo, ¿no? Ahora, fíjense ustedes, que durante todo el tiempo, en el que él actuó, tanto en papá soltero, como en personajes, para el cine, él nunca se alejó de la música, porque además, pues traía todo, el bagaje de su papá, entonces, él siempre seguía tocando, él seguía, dando algunas presentaciones, donde podía, pero finalmente, él nunca, nunca, nunca dejó, este asunto de la música, y se, se seguía sintiendo rockero todavía, en aquel momento, incluso, fíjense que, eh, Don, Don José Luis, también, ha homenajeado a su papá, con mariachi, fíjense que, es, es algo muy, muy, muy interesante, porque, eh, ha cantado, las canciones de su padre, en diferentes ritmos, incluso, quiere grabar con, con blues, en blues, todas las canciones de su papá, bueno, está muy bien, fíjense ustedes que, José Luis, cuando termina, el programa de papá soltero, y posteriormente, vinieron repeticiones, en Televisa, José Luis dijo, que padre, porque por lo menos, voy a cobrar un dinerito, de las retransmisiones, bueno, ahí es donde le da, toda, 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 toda la razón, a Fernando Arau, Televisa, no pagaba, el, el valor de su trabajo, pero cuando había repeticiones, menos, menos, era, no, Televisa, no era generosa, con su talento, y le dolió mucho, porque Televisa, si ganaba, y ganaba en millones de dólares, pero a todo su talento, no, y eso sigue hasta el día de hoy, vamos, es un negocio, y es una empresa, pero pues parte y parte, y resulta que Televisa, no lo hizo, fíjense que, para, para él, era muy difícil de creer, que una empresa, en la que había trabajado, tantos años, pues no los valoraran tanto, ¿no? Porque decía, yo incluso para ir a cobrar mis regalías, decía Pocholo, tengo que dejar pasar años, años, para que valga la pena la vuelta a Televisa, para que le salga el negocio, de, de, de gastar en un cheque, porque si no dejo juntar años mis regalías, no logro hacer absolutamente nada, 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 imagínense nada más, bueno, pues resulta que, después de, de, de hacer películas, Pocholo hizo programas unitarios, unitarios, me refiero a estos de Laura Marcada, La Telaraña, Mujer, Casos de la Vida Real, este tipo de programas hizo, pero también hizo telenovelas, fíjense que, don José Luis Cordero, hizo también, varias, no una, varias, varias telenovelas, el problema de él, era que no lograba desprenderse, del personaje de Pocholo, entonces, en la gran mayoría, no en todas, pero en la gran mayoría de sus trabajos, don José Luis, lo que hacía, eran personajes, de, secundarios, o, en donde, pues era, o el conserje, o el, de la limpieza, fueron muy poquitos los personajes, en donde no hizo, el, el mismo personaje, como de, de, de Pocholo, fíjense ustedes que, así como les platicaba yo al principio, que no toda la gente que, en la televisión, nos arranca una sonrisa, o nos hace reír, su vida es feliz, y su vida es como, como en la televisión, no, muchas veces sus vidas, no son, ni medianamente divertidas, y miren, en el caso de José Luis, vivió una experiencia, bueno, de hecho, dos experiencias, que, que, que pueden ser, eh, traumáticas, experiencias muy, muy, muy feas, y les voy a decir por qué, miren, él, eh, llegó a casarse con una mujer, una mujer de nombre, de nombre, Norma Oñate, Norma Oñate Castillo, el nombre de, de, de esta mujer, con ella, tuvieron un hijo, un hijo, de nombre Cristian, bueno, Luis Cristian, Luis Cristian Cordero Oñate, fíjense que, que, que lo que sabemos de este muchacho, que es, eh, un muchacho bastante, bastante reservado, educado, correcto, tenía novia, vamos, un muchacho sano, en, en toda la extensión de la vida, los padres, obviamente, estaban orgullosos de, de Luis Cristian, ¿no? No, no, no tenían mayor queja, estaban felices con la novia, todo, todo estaba muy, muy, muy bien, lo que nunca se imaginaron, ni José Luis, eh, el papá, es decir, Pocholo, ni tampoco la mamá, es que, este muchacho, padecía una terrible depresión, pero terrible, y no se daban cuenta, porque el muchacho se reía, o sea, no crean ustedes, es que el muchacho estuviera triste, no, el muchacho, llevaba una vida normal, se reía, cantaba, bailaba, tenía la novia, ¿qué podía sonar, que estuviera mal con él? Absolutamente nada, 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 y al no enterarse a los papás, que el muchacho tenía un problema, nunca se atendió esta depresión tan, tan terrible, resulta que llega el 16 de febrero del año 2004, en ese momento, este muchacho, Luis Cristian, solo tenía 23 años de edad, 23 años, era realmente muy jovencito, muy, muy, muy jovencito, y Luis Cristian, decide, terminar con su existencia, fue un golpe durísimo, durísimo, para, para José Luis, para Pocholo, para Doña Norma, bueno, imagínense, o sea, es que era decir, estaba bien, yo hablé con él, yo le pregunté, yo esto, yo aquello, y por qué ocurrió, durante años, durante años, Pocholo, no podía ni siquiera pronunciar el nombre de su hijo, no podía dar entrevistas, bueno, imagínense que era Doña Norma, la que salía, y decía lo que había ocurrido, Pocholo no podía, él estaba, muy mal, muy, muy, muy mal, durante mucho tiempo, Pocholo decía, es que soñé a mi hijo, es que se, se hizo presente, tirándome cosas, es que, y, y siempre Pocholo estaba así, 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 en este, en este sentido, fíjense ustedes que, en una de esas, dice, dice Pocholo, que su hijo se le apareció, y que le dijo, estoy bien, estoy en un lugar hermoso, este lugar está lleno de luz, pero no me gusta verlo sufrir, no quiero seguir viéndolo sufrir, no me dejan descansar en paz, por favor, tranquilícense, de esa experiencia, José Luis, o Pocholo, le compone una canción a su hijo, una canción de despedida, esto fue, evidentemente, algo muy difícil, y algo muy duro, hasta el día de hoy, Pocholo nos ha recuperado, al 100%, incluso, fíjense que, en algún tiempo, por la misma depresión, por, miren, ahí está, híjole, qué tristeza, fíjense que, por la misma depresión, en la que estaba sumergido Pocholo, cayó en el alcoholismo, algo bastante, bastante lamentable, él se dio cuenta, que, con este alcoholismo, estaba destruyendo, a la gente que lo quería, a la gente que, pues, todavía sentían, algo por él, y por eso es que, él buscó la manera, de salir de este infierno, del alcoholismo, y, ya estando un poquito, más tranquilo, siguió trabajando, hizo películas, nuevamente, hizo telenovelas, siguió con sus proyectos musicales, nuevamente, nunca se le dio la oportunidad, de llevar un protagónico, nunca, 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 pero, a final de cuentas, José Luis, es un hombre tan trabajador, que es lo de menos, él no va por el nombre, él va por el trabajo, ¿no? Bueno, pues, uno pensaría que, José Luis, mejor conocido como Pocholo, al ser hijo, de un gran compositor, como Víctor Cordero, que Víctor compuso, cerca de tres mil canciones, de las cuales, están registradas, en derechos de autor, y en la asociación de autores, y compositores, pues, bien podría vivir, de sus regalías, y bien podría llevar una vida, si no de multimillonario, una vida bastante cómoda, porque las canciones, que compuso su padre, fueron canciones, bastante, bastante exitosas, pero, ¿qué creen? Pues, resulta que no, y no fue así, ¿por qué? Porque, ninguno de los cinco hijos, que tuvo Víctor, Cordero, ninguno de ellos, fueron los herederos, de las regalías, o de los temas, de estas canciones, ninguno, fíjense, que cuando Víctor, el papá, de Pocholo, hace su testamento, comienza a escribir su testamento, él dijo, mis hijos están chiquitos, si yo les dejo las canciones, vayan a hacer un desastre, con ellas, las vayan a querer vender, las vayan, no, 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 ¿qué puedo hacer? Entonces, se queda pensando Víctor, y dice, voy a dejárselas a mi hermano, el menor, a su hermano, para que él, de alguna manera, se haga cargo, se haga cargo de, de, de todo lo que tiene que ver con, pues, la documentación, el papeleo, el cobro, ¿no?, de todo eso. Este hermano se llama Arturo, vive Arturo. Bueno, pues resulta que, don Víctor, nunca se imaginó, pues, que iba a morir, en, en, pues, en poco tiempo, y resulta que, Arturo, ve, en el testamento, que todas las tres mil canciones, estaban a nombre de él, su hermano se las había heredado, por cierto, Arturo, está casado, con la hija de otro compositor, que se llama Tomás Méndez, don Tomás Méndez, además de eso, Arturo, es abogado, entonces, fíjense que, una vez que muere su hermano Víctor, el dueño de las tres mil canciones, le hablan de la asociación de autores y compositores, después de tres meses, y le dicen, tiene que venir usted, como representante, a cobrar las regalías de su hermano Víctor, sí, claro, y él fue, desde ahí, cada tres meses, él va, Arturo, va y cobra esas regalías, por tres meses, y tres meses, y tres meses, no sé a cuánto asciende el cheque, pero supongo yo que no es poquito, porque las canciones siguen siendo escuchadas, están en plataformas digitales, en fin, se sigue comercializando con ellos, pero, ¿qué creen? Pues que de eso no le reparten nada a los hijos de Víctor, nada, o sea, lo que es absolutamente nada, obviamente, esto ha provocado pleitos, y pleitos, y pleitos, con todos los hijos de Víctor, entre ellos Pocholo, y con el tío, con Arturo, pero ¿saben qué es lo peor del asunto? Miren, por un lado tiene toda la razón, pero por otro lado, por ética, no lo hace uno, por educación, por amor, por lo que quieran ustedes, por agradecimiento, por lo que quieran, ¿saben cuál es la respuesta de Arturo, ante las acusaciones, de esas canciones, son de mi papá, y nosotros somos los hijos? Bueno, pues Arturo, lo único que dice es, a ver, yo lo único que les quiero decir, es que, el testamento, dice claramente, que yo soy el heredero, no hay más, no hay más, eso dice el testamento, pero además, en el testamento, no hay ninguna cláusula, donde diga, que Víctor quería que yo les repartiera, no dice, ¿sabes qué? tú vas a ir a cobrar mis regalías, y de ahí le repartes a mis hijos, y tú te quedas con una parte, eso no lo dice, y como no lo dice, pues entonces, es para mí, y al ser para mí, pues ustedes rásquense con sus propias uñas, y ahí queda el problema, legalmente está bien, legalmente, Arturo no está cometiendo ningún delito, legalmente todo es transparente, el problema es, en la parte afectiva, moral, no hay manera de justificar, porque si él sabe, que esas tres mil canciones, le dan un buen dinerito, pues no me quita nada repartirle, a sus hijos de mi hermano, ¿saben qué? ahí está, a lo mejor se seguirían quejando, porque dirían, no, nos corresponde más, no, no es lo justo, pero al final de cuentas, ya él, dentro de su conciencia, quedaría contento, quedaría tranquilo, pero no les da absolutamente nada, 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 bueno, en el caso de, de, del matrimonio que tenía con Norma, Pocholo, pues después del fallecimiento de su hijo, ya las cosas no estuvieron bien, y terminaron separándose, después de algún tiempo, Norma, se volvió a casar, y fíjense ustedes, que viendo, una de sus hermanas de Pocholo, que Pocholo estaba muy triste, muy, muy, muy triste, le presentó a una amiga, a una amiga llamada Patricia Ulloa, le dijo, mira, te va a presentar a ella, no sé qué, no sé cuándo, pero Pocholo estaba muy metido todavía, en su depresión, por lo del dinero, de la herencia, por lo de su hijo, por lo de su esposa, estaba muy mal, y aparte de que no, no hay trabajo como él espera, ¿no? Pocholo, entonces él estaba muy metido en su rollo, cuando llega Patricia, y lo saluda, pues Pocholo así de, sí, no, gracias, saludos, y Patricia dijo, y este viejo payaso, ¿no? Este viejo, que no tiene que estar ahí haciendo el feo, pues si yo, yo no le estoy haciendo, ni le estoy pidiendo, pues su mano para casarme con él, le cayó bien gordo, el Pocholo, no se volvieron a ver, de repente un día, fíjense que, como dicen que lo que es para uno, pues ahí se queda, ¿no? Y resulta que, fíjense que al pasar el tiempo, un buen día se reencuentran, y cuando se reencuentran, Patricia dijo, ay, pues si viéndolo también, no está mal el Pocholo, y Pocholo ya la ve también de otra manera, y comenzaron a hacerse amigos, tan amigos, que hasta en matrimonio terminaron, fíjense nada más, bueno, el problema, o no, no sé si sea problema o no, pero el asunto es que Pocholo, de toda la vida, ha sido muy coqueto, muy pispireto, se ha involucrado con muchas mujeres, incluso estando ahora con su pareja, con Patricia Ulloa, pero fíjense que Patricia dice, no, si yo sí sé, sí sé perfectamente que él, de pronto, tiene sus deslices y todo, pero por mí, pues no hay problema, yo lo perdono porque lo amo, dice, dice Patricia, bueno, pues miren, Pocholo, de, de las últimos, los últimos trabajos que ha hecho, hizo una telenovela en el 2019, que se llamó por Amar Sin Ley, y ahí es donde trabajó, hasta ahorita, en su última telenovela, después, en cine, todavía que estamos en el 24, el año pasado todavía hizo una, una película, en el, no, perdón, en el 24, no, en el 23, hizo una película que se llama Infelices por Siempre, bueno, esta película de Infelices por Siempre, fue su película número 50, o sea, no ha hecho poco cine, el problema es, que el cine que ha hecho, es de muy mala calidad, muy, muy, muy malas, telenovelas ha hecho 17, 17 telenovelas, y 12 programas, entre ellos, papá soltero, ¿no? Son las que, lo que ha hecho, lo que nunca ha dejado de hacer, desde que estaba jovencito, es el asunto de la música, ahí sí sigue, ahora, fíjense, él no está retirado, Pocholo no está retirado, lo único que espera, es que en algún momento, su, bueno, no su empresa, la empresa Televisa, o cualquier otra, lo llamen para hacer algún, algún trabajo, él no va por el protagónico, él no va por un crédito, por lo que va, es por trabajar, lo que él quiere, es, es trabajar, fíjense ustedes, que, de hecho, hace algún tiempo, salió la noticia, de que Papá Soltero, el programa de Papá Soltero, iba a hacer su nueva versión, que ahora se iba a llamar Abuelo Soltero, que por cierto, fíjense que, Pocholo llegó a comentar, que ya habían grabado, el primer capítulo, después de ahí, ya no se supo, que ya no iba a estar Edith Márquez, porque Edith Márquez, ya está más enfocada, en su carrera como cantante, pero, en su lugar, fíjense ustedes, que se decía, que iba a estar, la de Mundo de Juguete, Graciela Mauri, que iba a estar ella, tampoco iba a estar Gumara, porque Gumara, el personaje, pues ya murió, entonces que en su lugar, iba a estar Lupita Sandoval, en el caso de Juan, no sé, fíjense, no sé Juan quién lo iba a hacer, pero que ya todo estaba listo, no todo, 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 ya todos los personajes estaban listos, pero no tiene para cuándo salir la serie, por lo menos hasta ahorita, hasta ahorita ya no, ahora, quién sabe, la serie igual ya estará salada, porque, dice Pocholo, ya grabamos el primer episodio, oigan, pero grabando el primer episodio, y que le da un problema de búlcera, que lo mantuvo hospitalizado, a don Pocholo, ya estuvo internado, ahorita ya salió, ¿no? Pero, fíjense nada más que, pues no, no puede ver la luz, esta, esta serie de papá, bueno, de abuelo, abuelo soltero, no sé si va a estar buena o no, pero por nostalgia, seguramente, pues ahí la estaremos viendo, fíjense que, de los trabajos que tiene actualmente Pocholo, es que, es presidente de la Comisión de Honor y Justicia de Landa, él empezó con este cargo desde el dos mil veintiuno, y en este dos mil veinticuatro lo finaliza, además también, don Pocholo, se nos estrenó como TikToker, y es que miren, con cerca de cuarenta años de trayectoria, este señor tiene las tablas, y tiene la experiencia, para hacer lo que se le pegue la gana, que por alguna u otra razón, solamente ha hecho papeles o personajes secundarios, ese es otro boleto, pero el talento lo tiene, y como músico, también es muy bueno, aquí el asunto es que ojalá el tío, ojalá el tío Arturo, en algún momento, les regrese a todos los hijos, lo que por derecho les corresponde, y que seguramente su papá, pensando en el bienestar de los hijos, dejó encargado al tío, lo que no se imaginaba, es que el tío, pues le iba a salir con esta cosa, pero bueno, pues hasta aquí, con la historia de este día, muchísimas, muchísimas gracias, por habernos acompañado, y conocer, la historia de Pocholito, sí, el bueno, Pocholo, el conserje, de la serie de Papá Soltero, muchísimas, muchísimas gracias, y no olviden, que el día de mañana, tenemos podcast, acompáñenos por favor, yo soy Felipe Cruz, el Philip, gracias a todos ustedes, nos vemos, hasta la próxima, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!